Bueno, tenemos que mandar un saludo a un amigo que nos acaba de llamar, saludo y fuerza además, para Luis de Jerez, bueno es mi colaborador especial que me manda información de sucesos paranormales y bueno, la semana que viene nos dará información de la buena, de la suya. En la península, en ciertas regiones de la península, pasa mucho de estos sucesos y la verdad es que la gente colabora mucho con esto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me ha gustado colaborar con él y bueno, la información que me ha dado es muy buena y a ver si la semana que viene puedo ponerla porque seguro que le va a gustar. Como veáis que nos oyen desde muchas partes de España. Sí, qué grande que es la tecnología, la verdad que llegamos a todos lados, Salinas. Desde el chat, desde el teléfono...